Mis hermosos arcángeles, ¿qué mensaje tenéis para los sagitarios en estos momentos? ¿Qué mensaje para ellos, para ellas que les pueda ayudar en estos momentos? Vamos a ver, sí, qué os tengo que decir y mis tarjetitas, que a veces también nos pueden aportar alguna clase de ayuda en estos momentos que estén pasando. El mensaje del arcángel Jeremiel. Sagitario, lo peor ha quedado atrás y ya ha superado todos los obstáculos. Algunos sagitarios lo habéis estado pasando bastante mal y aquí el arcángel Jeremiel os está diciendo con este mensaje que todo ha quedado ya atrás y que has superado todos esos obstáculos y que sigues avanzando hacia adelante con fuerza. Bueno, pues, sois personas también con mucha ingenuidad o posiblemente algún amigo o amiga, en este caso habla de un amigo en vuestras vidas, sobre todo para las mujeres sagitarios. Un amigo el cual estará a vuestro lado en estos momentos, sobre todo pues para apoyaros. Sagitario, en estos momentos. Hace tiempo que preguntas qué está pasando con el trabajo, que estás estancado y no ves salidas. No te preocupes, todo eso cambiará pronto, un nuevo trabajo. Ya es tiempo de que estés tranquilo durante años. Has ido de un trabajo a otro sin tener una estabilidad. Pero eso cambiará. Tendrás un trabajo donde sentar tus bases de vida. Bueno, pues, para muchos sagitarios, hace ya tiempo también que estáis un poco estancados en el trabajo. Que no veis salida, pero sobre todo pues para muchos otros sagitarios. Pronto eso cambiará, según pone aquí también, y encontrarán un trabajo donde sentar sus bases de vida y no tener que estar continuamente cambiando de trabajo o a ver qué hago ahora o dónde voy. Que es muy importante también sentar unas bases en la vida. Bueno, sagitario, Jeremiel os está diciendo que lo peor ha pasado ya, que seguís avanzando hacia adelante en estos momentos. Esos obstáculos que habían en el camino ya han quedado atrás. Al lado vuestro, sobre todo, hay un amigo, el cual os está apoyando en estos momentos. Y el trabajo, si estabais tiempo ya estancado, no os debe de preocupar porque pronto vais a encontrar un trabajo estable o vais a comenzar nuevos proyectos, van a haber cambios también para que todo se mueva en vuestra vida referente a lo que es el trabajo. Gracias, mi hermoso Arcángel Jeremiel, por este mensaje.